Pues bueno, creo que la verdad fue un partido muy serio, se vio al equipo con muy buena actitud y bueno, sí que es verdad que el resultado, como se nos pone el partido en la primera parte, además con un gol dudoso de ellos y tal, igual nos ha dado poco, pero también es verdad que nos quedamos con 10, sufrimos mucho al final y bueno, lo importante es escoger este punto, hacerlo bueno esta semana y la que viene en casa y creo que lo importante que nos tenemos que quedar es la actitud del equipo, las sensaciones que tuvimos en el campo, que nos sentimos muy bien y bueno, coger todo eso y llevarlo esta semana para llevarnos los 3 puntos. Bueno, yo creo que al final cuando viene un nuevo míster todo el mundo aprieta porque son nuevas oportunidades, la gente quiere jugar, todo el mundo empieza de cero, que es lo primero que nos dijo el míster, que fueses quien fueses, que todo el mundo empezaba de cero y que cada uno tenía que demostrar y creo que bueno, eso ya es un sentido para todo el mundo para apretar y es lo que se busca cuando hay un cambio de entrenador y bueno, además concretamente pues creo que el fútbol que propones es de una presión alta, de ser protagonistas con el balón y bueno, creo que el hecho de hacer esa presión, de intentar tirar al equipo hacia adelante pues hace que cada jugador pues tenga esas ganas, intentar hacer un fútbol ofensivo pues nos hace que sacar esa actitud y además pues eso, que nos vemos en una situación que no nos gusta, que no estamos cómodos con ella, que la queremos revertir y es el momento de empezar porque no tenemos otra bala. Bueno, al final empieza la temporada y pasan los partidos y tú no te quieres ver en esa zona, al final todos queremos para la UCAM y para nosotros mismos pues estar lo más arriba posible y eso no ves la clasificación y no te gusta ver ahí y bueno, es lo que tenemos que hacer, apretar todos para salir de ahí, dar lo máximo individualmente y como equipo y bueno, es lo que estamos intentando, es lo que nos transmite el míster de ser un equipo y siendo un equipo sacar esto todos juntos y bueno, es lo que se vio en Tarragona y esperemos que se vea de aquí hasta final de temporada. Pues será un partido muy complicado también, con gente muy experimentada, un equipo importante de la categoría con muy buenos jugadores. Yo espero un partido un poco parecido al del Nastic, equipos, bueno, por lo que he visto también juegan 4-4-2 con, ya te digo, muy buenos jugadores y muy experimentados. Pero bueno, nosotros pues plantaremos cara como la semana pasada, creo que si ponemos la misma actitud y con lo que podamos trabajar esta semana, que al final la semana pasada se nos hizo muy corta, pues aún mejorará más el equipo y estoy seguro que podemos sacar los tres puntos. Sí, la verdad que bueno, estoy muy agradecido de la confianza que me dio, desde ponerme el primer día titular en una posición que igual no he venido jugando tanto, aunque bueno, yo estoy muy cómodo ahí. La verdad que le tengo que agradecer al míster la confianza, al final un jugador necesita esa confianza y bueno, por suerte pues creo que se la pude devolver. Y bueno, al final los goles pues sucedieron, pero creo que lo importante es la actitud, lo que nos pide él que nos dejemos en el campo, que creo que tanto yo como todos los compañeros se lo dio y creo que eso es lo importante para el míster. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!